Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar Mujer de temple y carácter difícil de dominar Empatada con Perucho, que es un marido adorado Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa En medio de las tres Pepas está la Pepa menor Es la Pepa Josefina que ha conocido el amor Se debate entre los hombres a los que hace sufrir Pero más sufre su alma que tiene que decidir Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Por favor, viva la Pepa, que viva la Pepa, que viva la Pepa El niño está durmiendo. Bueno, ¿y quién dijo que yo le iba a despertar? Solamente quiero verlo una vez más. Eso es lo que voy a hacer. Pero Raúl, no, por favor. Ay, Dios mío. Ayúdame. Ay, Raúl. ¿Rueraulito, qué hubo? Hijo, para verte. Épale. Entonces, chamín. ¿Cómo estás? Vengase para acá. Vengase para acá, vengase para acá. Mira. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy tú. Yo soy tu tocayo. ¿Oíste? Porque lo que pasa es que yo me llamo igual que tú. ¿Qué te parece? Voy a hablar con la mami. Gracias, Fedora. Gracias. Ay, 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 chamín. Ay, ay, ay. Como que metí la pata otra vez. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con tu mami para que no siga llorando, ¿viste? Venga acá, venga acá, venga acá. Venga, chapón, acá. Deme un abrazo. Yo te voy a decir algo. Escúchame bien. Usted es bien guapo. Yo, señor. Igualito a su papá. Un besito, un besito aquí. Chao. Siga durmiendo, güey. Venga, yo por acá. Ajá. Ajá. No, no, no. No lo perdiste. Siempre estuvo aquí. ¿Dónde y con quién estabas, Luis Ángel? Yo no creo que sea eso. Yo solamente fui y... Y él estaba muy raro, ¿eh? Él estaba como... como un animalito malherido. Como alguien que... que está a punto de ser sacrificado. Y eso fue lo que no entendí. Nora, es que estaba insoportable, rebelde, todo echón ahí con un dinero que se sacó no se sabe de dónde. ¿Cómo es la cosa, pues? Bueno, pues, precisamente por eso yo quería verlo. Quería verlo y decirle en la cara todo el odio que sentía y todo... Ay, mamá, no sé, todo esto es muy confuso. Porque es que cuando llegué ni siquiera se parecía el Luis Ángel que yo creía. Estaba... estaba muy raro, ¿ves? Como... como incoherente y... Y bueno, ya ves, yo... yo... yo no pude decirle nada. Mamá, ¿tú crees que Luis Ángel todavía tenga una posibilidad, aunque sea chiquitica, de... de ser inocente? Porque... Porque yo sí creo que pueda ser así. Ay, mi vida. Le estás preguntando a la persona equivocada. Tú no viste como yo, con todas las marramucias que me hizo Perucho, con la bicha esa de la innombrable. Lo seguí queriendo igualito. Y es que así es el amor. Ese no juzga, sino que comprende y perdona. Si tú pensaras de otra manera... A lo mejor no sentirías nada por él, mi amor. Ay, mi vida. Pero bústalo, bruta. Hazle pasar por carne propia. Lo mismo que él te hizo sufrir. El mismo desprecio, el mismo abandono. Te engañó en tu cara, Fedora. No lo olvides. Se burló de ti, Fedora. Fedora. ¿Qué chamo tan hermoso? Ese chamo es perfecto, Fedora. Es perfecto. ¿Tú lo entiendes? Te vas ya de mi casa, Luis Raúl. Sales ya inmediatamente de aquí. Te vas de mi casa, de mi vida. No te quiero volver a ver. No me puedo ir. Yo lo intenté mil veces y no pude. Traté de buscarte, Fedora. Traté de buscarte, pero te desapareciste. Y no me quedó otra que dejar que la vida fluyera. Pero yo jamás, yo nunca, dejé de pensar en ti, Fedora. No pude. Mentira. No te creo. No te creo. No te creo. Ven. Siénteme. Cierra tus ojos y siénteme. Él nunca te pudo mentir. Permítele que ahora te diga la verdad. Él no te pude mentir. No te creo. No te creo. No te creo. No. Está bien, Chiche. Tú ganas. Lo del teléfono fue una excusa. Quería... quería salir. Necesitaba respirar fuera de estas cuatro paredes. Necesito reorganizar mi vida. ¿A respirar? ¿A dónde? O mejor dicho, Luis Ángel, ¿con quién? A respirar fuera de estas cuatro paredes, ya te dije. Chiche, necesito reorganizar mi vida. No importa lo que haya vivido, no importa lo que haya pasado, yo necesito volver a poner orden en mi vida para poder hacerte feliz. Así que, por favor, te lo ruego, no te conviertas en mi sombra, Chiche, porque en este momento no creo que lo puedas soportar. Chica, yo soy un desempleado. No tengo oficio, no tengo trabajo. Además, tengo que mantener una familia. a ti y al bebé que está por venir. No crees que eso ya de por sí es una situación bastante estresante para que tú me ayudes a hacerla más estresante todavía. Perdón. Perdón. Perdóname, mi amor. Otra vez pensando en mí. Malacostumbren que llame. Quiero... Quiero... Amarte... Como nunca. Quiero... Volverte... Y volverme loco. Loco de amor. Loco. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces uno se lleve tropezones y golpes en la vida, pero es que, mamá, Luis Ángel ni siquiera es la sombra del hombre de quien yo me enamoré. Bueno, ya, mi amor, no te hagas más daño, sí. Mira, acepta las cosas como son, no pretendas que sean como tú quieres. Y si tú no puedes hacer eso, entonces voltea la página, cierra el libro y olvídalo. Además, mi vida, tú estás a punto de rehacer tu vida con otro hombre. Ay, mamá, ¿eso qué tiene que ver? Tú no entiendes que no es nada fácil aceptarlo, aceptar que toda la vida entonces tuve una venda en los ojos, estuve equivocada con respecto a Luis Ángel. Bueno, mi amor, se equivocó. ¿Qué vamos a hacer? Se equivocó. Como todos, alguna vez en la vida nos equivocamos, mi amor. Bueno, está bien, pero resulta que yo no quiero un mentiroso ni un hombre como ese como el padre de mi hijo. Eres el delirio, eres la pasión y la certeza. Eres la certeza de que en esta vida sí es posible la inmortalidad. Te amo, mi amor, te amo. Todo eso se oye muy bonito, Luis Raúl, pero tienes que irte. ¿Cómo? ¿Cómo que irme después de esto? Sí. Después de esto tienes que irte. Pero, ¿por qué, Fedora, sin nosotros? Nosotros nada, Luis Raúl. Nosotros nada. Tú allá y yo aquí, separados. Como tú siempre quisiste. Así seguirá siendo. ¿Qué? Otá, 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 yo te amo. Te amo. Yo no. Eso no me importa. En este momento yo soy capaz de amarte por los dos. De verdad. Algo de susto, caballo. Está todo cerquita, José Jesús. Yo te conozco, marito. Así que no te hagas el americano en Hong Kong, porque conmigo no va esa. Otra nochecita más como esta, y dice la verdad que no hay Santa Lucía que vaya. No, señor. Otra nochecita como esta no existe. Es más, no puede existir. Un chale, chuchu, vale. Trame a mi brujita, vale. Un chale, brujita. Luis Raúl, te pedí que por favor te fueras. Yo te escuché. Lo que pasa es que no termino de entender el por qué. Yo siento que me merezco una explicación. Bueno, si la hay. Sí, la hay. Y es muy sencilla. En esta etapa nueva de nuestra relación, en la que tú tienes un compromiso previo, solo seremos amantes. Solamente amantes. Y las condiciones de esa relación las voy a poner yo. Así que por favor vete, que yo te llamo cuando te necesito. O cuando me provoque. Tú de mí no te vas a burlar, Feora. No me estoy burlando. Te estoy hablando muy en serio. Y si quieres verme. Bueno, Rosario, ¿cómo estás chica? Qué sorpresa. ¿Cómo estás tú? Qué bueno, bien. Bien. Pasa, pasa, por favor. Ahí está Camilita, esa niña preciosa. Ay, mi amorcito, ¿cómo estás tú? Ay, qué buena. Qué buena, está comiendo, qué rico. Mira. ¿Viste? Qué rico, mi amor. ¿Y quién te lo preparó? Ay, está bellísima, mamá. Ay, vale, buena moza como quién, como tu papá. Como tu papá. Y también como la mamá. Fuerte, fuerte como el papá y bella como la mamá. Porque como mucha comportamiento. Mira, ¿cómo está ella? ¿Cómo está María José? Bien, bien. Bueno, lamento decirte si viniste a hablar con ella porque ella está ausente por unos días. Tuvo que ir a un simposio internacional. Bueno, pero mira, te podemos invitar a desayunar. ¿Ah, sí? ¿Le invitamos a desayunar, Camila? ¿Por qué? Ay, mi amor tan bella, pero es que ya yo desayuné. Gracias, bonita, gracias. Este, lo que pasa, JJ, es que yo no vengo a hablar con María José, sino contigo. ¿Conmigo? ¿Y ella? Ah. Al parecer, entonces, María José, ¿no te dijo nada? No. Bueno, entonces te lo digo yo. Estoy trabajando para ti. Soy tu abogado, JJ. Nuestro aniversario, Sensei. Tres años. Tres maravillosos años. Si quitamos este último mes, podemos decir que ha sido perfecto. Y aquí estoy. Lejos de ti y de mi hija. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué carrizo pretendo yo estando aquí? No. Yo no puedo ser tan torpe. Yo debo estar totalmente loca. Y si no, imbécil. Pero imbécil a toda carrera. No. Pero esto lo arreglo yo ya. Señor. Espérame, mi amor, que allá voy. Así sea, para agarrarnos por las greñas, mi cielo, pero juntos. Siempre juntos. Que viene un cargamento corto. ¿Entiendes? Muy corto. Y este imbécil cree que me va a sacar del negocio. Lo único que espera de nosotros es que le consigamos una pista operativa y segura para su negocio. Y si no lo entiendes, eso significa recibir simplemente una estúpida comisión. Pero está muy equivocado si este degenerado piensa que me va a sacar del negocio. A mí va a tener que pagarme la misma comisión que acordamos. Yo sabía que esos bichitos nos iban a pasar la factura con propina incluido y todo. Pero tranquilo, mi jefe Sote. Porque cuando ellos van, nosotros ya hemos regresado como diez veces. ¿De qué estás hablando tú, Yacío? Cuenta clara, mi jefe Sote. Si ellos no quieren imponer al personal, nosotros les tenemos que demostrar que estamos armados hasta los dientes. Con personal de primera. Verdadero estratega que llaman. Y tú y yo sabemos quién le puede meter la mosquita en la sopa. Pero no te preocupes que ya tu mujer y Pepa me pusieron en autos de todo. ¿Marí Pepi habló contigo? Claro. Uy, qué raro que no me dijo nada, ¿no? Bueno, me parece que, bueno, también hemos pasado unos momentos tan tensos y densos ahorita que... Imagino que ni ganas habrá tenido de decirme algo. Pero, en fin, entonces, no sé, dime, ¿cómo tú ves mi situación ahí? ¿Cómo ves tú? ¿Qué crees? Ay, JJ, yo la veo mucho menos difícil de lo que tú crees. Ojalá. En serio, mira. Para mí estamos a un tirito de reventar al tal Fuentes. Es que todo lo señala. El despido misterioso de la enfermera. La desaparición de la misma. La destrucción del informe. Sí, pero también ellos pueden alegar que yo desaparecí el informe para echarle el muerto a otro. Es que está clarito, ¿vale? Es que yo lo sé. Y por ahí es donde va a reventar la cosa, que te lo digo yo. Pero bueno, JJ, ¿y entonces dónde quedo yo? Créeme, por favor. Mira, si conseguimos el hilo de la madeja y jalamos un poquito, reventamos el caso. No. No se preocupe por el dinero. Yo le puedo girar desde acá. Sí, deme su dirección. Un segundo. Dígame. Sí. Muy bien, Vilma. No se preocupe que ese dinero estará mañana. Por nada, Vilma. Hasta luego. No, 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 señor ministro. Qué va, la cosa no es así, no señor. No, no. Entre usted y yo existen demasiados negocitos juntos para que usted me deje fuera del juego. No señor, que... Este trompo como que se está enredando cada día más, ¿no? Sí, bueno. Todos sabemos que el fierro es el lugarteniente de Ulisse Graciani. Y que tiene negocios juntos, pero de ahí a saber cuáles son en kilómetros. La cosa está complicada. Para mí, que esa sociedad con el fierro está a puntico de caramelo. ¿Qué dice usted, comisario? ¿Ustedes creen que yo debo enviar unas flores blancas o unas flores rojas? A Ulisse Graciani. Pero bueno, ¿de qué flores estás hablando tú, comis? Pero bueno, ustedes son bobos, ¿ok? ¿Qué le voy a mandar yo flores a Ulisse Graciani? ¿Le voy a mandar yo flores a...? Estoy hablando de una dama. ¿De quién más voy a estar hablando? ¿De una dama? Toma tu pedacito de torta. Llegué. Pensé que no iba a llegar nunca. Ay, 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 ay. ¿Cómo está la cosita linda de mamá? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Estás jugando con papi? Sí. De la toda a la toda. ¿De la qué? ¿Cómo, cómo? De la toda a la toda. ¿Cómo está papi? Eh, eh, eh. No, 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 Yesenia. ¿Qué pasa, pues? Camila, ven aquí. Ven aquí a jugar. Ven, ven. Siéntate por ahí. Mira, Yesenia, ya. Tú y yo tenemos que conversar. Y tiene que ser ahorita, ya. ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Yesenia. ¿Qué tienes? Que tienes que irte, chica. Tienes que irte de la casa. Pero ahora mismo. ¿Sí? Bueno. Es que yo venía clarito a decirte algo, ¿no? Incluso lo había pensado, pero bueno, también una cosa es lo que uno piensa y otra es tenerte así enfrente y, bueno, mirándome como me estás mirando, ¿no? El asunto es que, bueno, hay cosas del pasado que a lo mejor pueden hacerte, no sé, cambiar de opinión. Y te doy toda la razón, mamá. Pero, bueno, también si te pones a ver, así están las cosas, ¿no? Si hay algunas buenas noticias que quizás para mí sean buenas noticias, pero de repente para ti no lo sean tanto. Y te doy toda la razón, mamá, porque a lo mejor tú me puedes decir a mí en este momento, sí, es que, bueno, resulta que, no sé, Luis Raúl, yo creo que ustedes no fueron correctos. Esa cosa fue como amoral, no es ético y, bueno. Ay, ya, 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 mi amor, estás dando más vueltas que un perro para echarse. Por Dios, termina de hablar. Ay, mamá, ya va, voy a buscar un vasito de agua que estoy atragantado. Ay, pero deja los nervios. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a este niño últimamente? ¿Qué será lo que me quiere decir? Por Dios. Ya la brujita se durmió, Yesenia. Podemos hablar. Jota, Jota, ven acá, chico. Tú a mí no me vas a negar. Tú no me puedes negar que tú te estás muriendo por hacerme el amor. Es que tu piel, tu piel quemaba, Jota, Jota. Tú me vas a decir que cuando nos dimos aquel beso, no estuvimos a punto de que pasara cualquier cosa entre nosotros. Bueno, ya, 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 ya está bueno, Yesenia. Ya, chica, quédate quieta, ¿vale? Y si mi niña se despierta y llega hasta aquí y nos vea así, tú te volviste loca. ¿Por qué tú no me quieres? Jota, Jota, ¿por qué me desprecian? Yo lo único que quiero es darte, mi amor. Lo único. No hace falta ni que te despidas, Yesenia. Hace tus maletas y ya sabes dónde está la salida. Ok, 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 te doy la razón. Ok, te doy la razón. Sé, sé que... Bueno, no voy a discutir algo tan obvio. Entiendo que me comporté como un patán, no tienes que decirlo. Y también entiendo que no, no, no hay manera de que yo lo pueda enmendar. Pero, bueno, solo me queda pedirte disculpas y... Y mira, aquí tengo dos pasajes para Rúa el fin de semana. Toma. Ahí está, ya. Mucha playa, mucha tranquilidad. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, buenos restaurantes. Hay una hermosa guapa donde podemos bailar toda la noche. Yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio si eso te hace feliz. Y si no, bueno, está bien, castígame. Pero igual vente conmigo. Yo necesito que te vengas conmigo. Allá, no sé, allá me puedes maltratar. Te doy ese derecho, que me maltrates, no me hables, no me mires, no me... Bueno, pues, bien bello. Lo que me faltaba para cerrar con broche de oro. Atracción fatal, pero a la criolla. Ay, chaleo, tajote, que tú tuviste que haber atajado a esa loca, ¿vale? Antes de que la sangre llegara al río, chico. Llamar a Mari y Pepi. Claro, tengo que llamar a Mari y Pepi. Eso es lo que tengo que hacer. Conociendo como tú conoces a la bruja. No, que va, bien lejos. Ya me veo hasta el número del hotel. Ajá. Este mismo es. Perfecto. Ay, chaleo, que va. Vamos, Mari y Pepi, por favor. Agarra, chica, agarra, agarra, agarra. Voy a juntártelo todo. Aló, aló, sí, buena. La doctora María José Maneiro, por favor. Bueno, ella es una de las participantes del simposio. ¿No está? Conchale, buena broma, vale. No, 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 no se preocupe. Déjele el mensaje. Dígale que la llamó su esposo, por favor. Si venga a Marle, ¿sí? Gracias. Chale, vale. ¿Cómo hago? Ahora, ¿cómo le digo yo a la bruja? Si tiene el celular fuera del área cobertura. Ahora, ¿cómo le cuento yo esto a mi bojita, chico? Te sé ni por dios, chica. ¿Qué haces así, vale? ¿Dónde está el papá de este asunto? Porque no me entiendo con intermediarias. Tengan las condiciones que tengan. Pues peor pa' ti, bobilicón. Si tú a estas alturas no has aprendido que quien manda en el cuarto gobierna la casa. Pero si tu problema es entenderte con las mujeres, aquí está el tombosongo pa' que le explique cómo es que va el plan. ¿Qué tal, Escon? ¿Cómo va eso? Lamento informarte que no le dirijo la palabra policía. Mucho menos si tira pa' los dos lados. Malo, malo, voy, voy. Porque te vas a estrellar, socio. Mira. Tú tienes que cambiar de actitud por dos razones. La primera es porque yo ya estoy de este lado del equipo. Y la segunda, socio, es que si no te entra el cassette vamos a tener que cambiar de aparato, ¿me entiendes? Mejor dicho, socio, o tú y yo nos empezamos a entender o te vamos a dar pista. Y eso quiere decir que se acabó el business. Si tú me aprecias y me quieres tanto como dices, no me rechaces, por favor. Por favor. Yesenia, Yesenia, tápate, por favor. No me hagas esto ni te hagas esto, chica. Tápate, vístete. Yota, Gota. Yesenia. Yota, Gota, mírame. No, 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 no. Mírame, mírame. Yo sé que yo te gusto. Yo eso lo sé muy bien, por favor, Jota, Gota. Ámame, sí. Ámame. Aunque sea esta vez. Aunque sea solo esto. No, 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 Chama. Yo mañana me voy, Jota, Gota. Pero vos, ámame. Por favor, por favor, Chamita, por favor. No me hagas otra vaina, chica. Ya, ya. Chama, no, 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 Chama. Jota, Jota, no te niegues. No te niegues. No te niegues a este deseo que estoy sintiendo. Yo soy solo tuya. Mame tuya, mi amor. Mame tuya. Mame tuya. Anda. Mame tuya. No, no, no. No, no, y no, y dije que no. No. Ya. Sensei. Ya va. Boletos. Aruba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se trae a ustedes? Hablando de noches enteras bailando, de pelea. Bueno, es que esto prácticamente parece una escena de, no sé, unos noviecitos peleando. No, no. No, novio. No, novio, dígame eso, menos malo. No, novio. No, no. Mira, mamá, no te me hagas la loca, tú me vas a explicar que es lo que está pasando, dime. No, no, no. Es que si nos conoces bien no te vas a poner a pensar disparate. Ay, Dios mío. No, no, no. Lo que pasa, ay, qué gracioso, es que todo surgió de una pelea entre Gonzalo y yo por Perucho. Lo que pasa es que él se pasó de grosero. Me dio una grosería y yo le solté en la cara que ya no era más delicado, que no era más caballero, que no se me ocurría una manera de cómo él se podía disculpar y que, bueno, no le iba a volver a dirigir la palabra a menos que se le ocurriera algo muy, pero muy brillante. Y, bueno, como él sabía, yo quería ir de fin de semana a Aruba. Esto le ocurrió. Qué genial. Ay, Gonzalo. Está perdonado. Oye, perdonado. Oye, tremenda disculpa, ¿no? Boletos para Aruba. ¿Qué tal? No, pero... Nos vamos juntos. Bueno, bueno, yo voy a una convención. Yo no sé, Rosario, ¿a qué vas tú? Ah, yo voy a una convención. Además, oye, por cierto, si vas a ir, avísame con tiempo para poder hacer la reservación de tu hotel, porque el mío está full. Tú no cabes. Convenido. No cabes. Ah, qué bueno. Es que ya, francamente, parecen como una parejita cuando se están tratando de escapar. Ustedes saben cómo el chiste ese del médico. Bueno, el del capecino que baila y dice la mujer. ¿Cómo es que es la cosa? Lo de la esencia. ¿Te acuerdas ese chiste, mamá? ¿No te acuerdas? Ay, mi Raúl. No, mi amor. Ay, tú sí, me ves. Es que escúchame. María José. ¡No, vete! ¡Vete! ¡No quiero volverte a ver! ¡No quiero regresar y verte en esta casa! ¿Está claro? ¡Te me vas! María José. Lo estaban, lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo. María José. María José, chica, por favor, ábreme la puerta, mi amor. Tenemos que hablar. Escúchame lo que viste, no es lo que parece. Por favor, te lo suplico, ábreme la puerta, María José. Ábreme. Mami, mami, ¿qué pasa? Nada, mi amor. Nada, mi Ángel, nada. Nada, no pasa nada. No pasa nada. Todo está bien. Escúchame, María José, por favor, vale, te lo pido, chica. Ábreme la puerta. Mi amor, tenemos que hablar. Lo que viste no es lo que parece, te lo juro, te lo suplico. Ábreme, por Dios. Escúchame. Dame un segundo. Escúchame, María José. Escúchame. Definitivamente tú y yo no lo vamos a poder entender. ¿Verdad que no? Así que, vete. Vete y habla con tu superior y dile que mande un hombre con el que se pueda negociar. Disculpa. Aquí yo lo que pasa es que no soporto a este payaso. Y otra cosa. Dile a Rujeles que si quiere una pista, que se construya una para él. Que contrate camiones, que contrate tractores, que contrate muchos obreros. Porque a la nuestra, a nuestra pista, así de repente le salió gramita. No hay tiempo, pendejo. Es que tú no entiendes. Nosotros dependemos por gusto. ¿Será? Entonces, no pierda más tiempo. Ponte con Rujeles. Dile, que si no es bajo nuestras condiciones, el negocio no va. Ni ahora, ni nunca más. Es a nuestro precio y en nuestros términos. ¿Tú qué crees? ¿Que nosotros hacemos esto de gratis o qué? Bastante que nos jugamos la carátula. Mira, Tombito, a mí tú no me estés amenazando. No, tranquilo, jovilicón. Si él no te está amenazando, él lo que te está explicando es que no solamente ustedes ponen las condiciones. ¿Copiaste, papá? ¿O necesitas el manual? Mami, ¿están llorando? No. No, mi amor. Mami no está llorando, mami. Más bien, está muy feliz. Está feliz porque estamos otra vez juntas y porque dentro de un ratito nos vamos a ir a casa de José Luis para que juegues con él. ¿Quieres? Ven, mi amor. Ven. ¿Qué vas a hacer, María José? Ya, mi amor, mira. Yo te lo puedo explicar. ¡No vuelvas! A tocarme más nunca en tu vida, José de Jesús. Más nunca. Más nunca. Pero sí. Ambos deben estar bien orgullosos de su obra, ¿no es así? Brujita, ya... Chica, créeme, por Dios... Brujita, ¿qué estás haciendo? Yo te juro que no pasó nada, ¿vale? No, prima, prima, no pasó nada. No vuelvas a llamarme prima, jamás. Yesenia, para ustedes dos, esta que está aquí acaba de morir. ¿Qué te ocurrió? Está en la niña. Cálmate, sí. Otra hora, por favor, perdóname. Yo no quería, perdóname. 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 Ay, Rodríguez, tú vas a decir que yo estoy en monotemática, pero... Es que no sé, es que en el fondo sigo esperando que alguien, que algo me diga que todo esto no es más que una pesadilla, que Luis Ángel sigue siendo el mismo, que todo esto es mentira. Tremenda ya que hacemos tú y yo, ¿vale? Como quien dice, pues. Se juntaron dos mochos y el diablo le da sobrino. Mira, chamita, lo peor de todo es que nosotros mismos lo vimos y sabemos que está con la tipa esa, que es esa tipa así, que está en el negocio, pues. Y comprobado. Bueno, ya sé. Está bien, vamos a aceptar que somos los equivocados, los ilusos, los tontos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llorar a nuestro muerto fuera de estas cuatro paredes. Llevar nuestro luto fuera y cumplir con nuestro trabajo, pues. Aunque nos pese en el alma, Pepita. Está bien, entonces... Tú dirás que viene ahora. Bueno. Tenemos que vigilar a Perdomo. Estar pendiente de cada uno de sus pasos y seguirle en cada uno de sus movimientos. Tender la ratonera y estar pendiente para que caiga él solito en la trampa. Toma, guárdalo. ¿Pero qué es esto? Ay, el teléfono de Vilma y la dirección allá en Colombia. ¿Pero dónde lo conseguiste? Tú ves, mi amor, resulta que ella llamó de allá. Y el enano de Fuentes anotó la dirección y el teléfono y que para enviarles un mandado. ¿Qué? Sí. No, pero esto está buenísimo. ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene buscando para ir a pie? Yo lo sé, amiga. Dáselo lo más pronto posible. Les va a servir de mucho. Vale. Bueno, total, es que me presenté en la oficina del doctor Fuentes ese y bueno, empecé a hacerle preguntas como quien no quiere la cosa, ¿no? Para entrar en confianza. El asunto es que el hombre se puso nerviosísimo, se puso pálido, se puso a temblar como una gelatina y a partir de ahí hasta el final se volvió tartamudo. Bueno, imagínate, cualquiera que se someta a tu interrogatorio se vuelve así, porque tú eres implacable, yo te conozco. Bueno, claro, pero es que si tú no tienes nada que ocultar, no tienes que ponerte así, Gonzalo, ¿verdad, Luis Raúl? Ah, no, no sé, bueno, es que estaba pensando en otra cosa. Sí, ya me di cuenta, mi amor. Ay, mi vida, ¿verdad que tú tenías algo que contarme que parecía importante, mi amor? No, bueno, mamá, no te preocupes, tranquila, yo después te lo comento con más calma, otro día que no estés... No, 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 si tienen algo que hablar yo me voy, tranquilamente. No, 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 Gonzalo, tranquilo, sigan hablando, de verdad, yo regreso luego, en serio, mamá. ¿Seguro, mi amor? De verdad que sí. Ay, mi vida. Bueno, bendición. Yo te bendiga, mi amorcito. Chao, chao. Encantado de verte. Aquí te espero este, mamá. Ok, hasta luego, pues, le pasan chévere. Hasta luego, hasta luego. Yo te bendiga. Tú sí tienes brío, chico. ¿Cómo se te ocurre traerme unos pasajes para Aruba delante de mi hijo? Bueno, yo no sabía que él estaba ahí, yo no lo iba a hacer delante de él. Bueno, ¿y cuánto más, Rosario? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tú no eres ninguna menor de edad. Nosotros somos ancianos, somos personas adultas. ¿Que no puedes irte un fin de semana conmigo a Aruba? ¿Qué pasó? ¿Qué fue mi vida? Ay, perdón, la llave, la llave que se me quedó. Sí, ahora sí, disculpe. Chao, mi amor, Dios te bendiga. Chao, chao, chao. Bueno, nada más, chao. Hasta luego. Es que, mi amor, últimamente él no tiene por qué enterarse, no tienes por qué publicarlo en prensa. Yo no quiero que mi hijo se entere, que tú y yo somos... Somos... Bueno... Somos qué, Dilo. ¿Somos qué? Bueno, que tú y yo somos unos buenos amigos. Sí, somos amigos. Nada más. Exactamente, unos buenos amigos que una noche se equivocaron, metieron la pata y que ya no lo van a volver a hacer más nunca. Eso no es. Sí, sí lo es. Sí, sí lo es. Si tú lo dices. Hay que ver que tú eres un tipo bien apretado, ¿ah? Tú eres un, lo que yo llamo un macho con las metras bien puestas, chico. No, te luciste, pa'quirri. Tú y Rambo pa' lo que salga. Bueno, mi amor, ¿era eso? O permitir que el mamarracho ese con ínfulas de mafioso nos pusiera el talón en el pescuezo. Por eso es que yo vivo con las panties en los tobillos cuando tú te me acercas, chico. ¿Qué pasó, papá? ¿Te estás ahogando? Mira que yo soy experta en respiración boca a boca. Y además doy unos masajitos. Levanta muerto, chico, que te dan finito. Y listo para la pelea. Bueno, a mí eso... ¿Dónde su papá? A mí eso me suena de maravilla, pero ¿por qué no la dejamos pa' otro día, amor? Ah, sí, pero para otro día, así como ¿cuándo? Vamos a ponerle así hora y fecha, pues. Con permiso. Como los oí tan contentitos, pensé que les provocaría una cervecita. Bueno, para rociar la contentura, pues. Bueno, mi doña, muchas gracias, muchas gracias. Yo la dejo pa' otro día porque... Está bueno. En este momento me tengo que ir. Nos vemos, lindura. ¿Qué? ¿Al tipo no le gusta la cerveza? Ay, menos fuera dicho, mija. Bueno, para otra ocasión le ofrezco un roncito, entonces. Mira, vieja, hazme un favor, ¿sí? ¡Evapórate! Uribe. ¿Eh? Yo... Yo te juro que yo no quería que esto pasara, primo. Perdón. No, no me llames, primo. Es que sí. Es que sí, bruja. Vete de aquí. Vamos. Vete, 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 vete. Termínate de ir ya. Vete. Y prepárate para lo peor, ¿oíste? Prepárate para lo peor. Porque si mi bruja y mi brujita, yo la llego a perder, Jesse. Si yo a ella la llego a perder, te juro que... Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¡Vete! Vete. 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 Deja que se ablanden estas verduras y después le echas el pescado, ¿viste? Ay, ya yo lo sé, mi señora. Imagínese. Bueno, yo sé que eso es como una canción de Valverte y Barreto. Ah, sí. A ti como que se te olvidó la letra. Bueno. No deja, deja, yo abro. Sigue ahí tú con el compote. Pero mi amor, ¿qué fue lo que te pasó, mija? ¿Qué es lo que te tiene así? Ay, María José, por favor, no me asustes, chica. ¿Qué fue? Ahora sí. Se acabó todo, doctorita. Ahora sí. Yesenia y Jota, Jota. Ellos dos. Lo vi. Juntos, juntos, me van. Juntos. La primera de las pepas se llama Pepa Lunar, mujer de temple y carácter difícil de dominar. Casado está con Perú, yo que su marido ha adorado, pero el amor del recuerdo al presente ha regresado. Viva la pepa, que viva, viva la pepa, que viva, viva la pepa, son tres mujeres templadas y que se sepa. Viva la pepa, que viva la pepa. Viva la pepa, que viva, viva la pepa, son tres mujeres templadas y que se sepa. En medio de las tres pepas está la pepa menor, es la pepa Josefina que ha conocido el amor. Se debata entre dos hombres, son los que ha de sufrir, pero más sufre su alma que tiene que decidir. Viva la pepa, que viva, viva la pepa, son tres mujeres templadas y que se sepa. Viva la pepa, que viva, viva la pepa, son tres mujeres templadas y que se sepa. La tercera de las pepas se llama María José, es una pepa muy noble que no ha perdido la fe. Muchacha para graduarse, siempre fue buena estudiante, desde que tomó el diploma, es el papel diamante. Viva la pepa, que viva la pepa, que viva la pepa, son tres mujeres templadas y que se sepa.